¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mill. Y bueno, en este pequeño video lo único que quiero demostrar es que Linux realmente no es malo para los juegos. De cuando en cuando voy haciendo un video de este tipo, así que ahora vamos a jugar utilizando Steam Tomb Raider. Bien, lo que vamos a hacer es simplemente demostrar el benchmark integrado que tiene Tomb Raider. Aquí obviamente todos ustedes saben que yo utilizo Linux, así que vamos a ver la calidad de juego. Lo vamos a iniciar, lo iniciamos obviamente a través de Steam, por cuestiones obviamente de que es la plataforma de juegos ideal. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en una ventana para no perder, incluso sabiendo que en ventanas se reduce un poco el desempeño. Lo vamos a ejecutar, tarda un poco en cuanto hace la conexión y todo eso, pero bueno. Realmente eso no es parte indispensable del equipo. Aquí es donde tarda un poquito, ¿no? Donde hace todo este tipo de inicialización del juego. Pero de entrada, bueno, pues vamos viendo que corre bastante bien. Y estamos hablando, insisto, de que es Linux. Sí tengo una tarjeta 750 Ti ya bastante viejita. Algunos consideran que pues ya no es buena para juegos. Y tal vez para los juegos más nuevos no tiene mejor rendimiento. Pero para cosas como esta, vamos a ver que corre relativamente bien. Y vamos a empezar el benchmark que tiene integrado el juego. Para que ustedes se den idea de cómo es que corre. Podemos ver que a pesar de estar en ventana, bueno, pues tiene un buen detalle. Se ve bastante fluido. Ahorita al final vamos a ver los frames por segundo que nos está dando. Recordar que lo estamos corriendo en una ventana. Es muy importante porque eso no reduce el desempeño del equipo. Ahorita a ustedes les platico rápidamente mientras vemos el benchmark. Se ve bastante bien. Bueno, yo tengo un equipo, ya es un i7, pero ya viejito, de cuarta generación. Es el 4790K. 16 GB de RAM, una unidad de estado sólido. Y en este caso, bueno, pues la mencionada 750Ti. Podemos ver que la verdad es que pues va bastante bien. Se ve con buen detalle. Es un juego relativamente viejo, pero pues es para darnos una idea. Y que se den cuenta que Linux no es para nada un sistema malo. Si a nosotros nos gusta jugar. Aquí aparte estamos hablando de que la computadora al mismo tiempo está grabando video. Está procesando la parte esta de juegos. Y bueno, podemos ver que los mínimos son 57, máximos 92 frames. Un promedio de 79. Acabada de hacer la prueba y los frames fueron muchos más altos. Pero insisto, no estaba grabando video ni estaba haciendo procesamiento de auténtico. Ahorita a pesar de que la computadora está haciendo múltiples tareas. Bueno, pues podemos ver estos resultados. Estamos hablando de que estamos en Linux y con una tarjeta de video ya que tiene bastantes años por ahí. Así que lo único que quería demostrar con esto es si no has instalado Linux porque te preocupan los videojuegos. Bueno, aquí hay una prueba muy interesante que puedes ver que realmente eso no es determinante. Puedes tener muy buenos juegos en Linux sin ningún problema. Así que espero que este video te anime un poquito más a probarlo, al menos a probarlo que es Linux. Si tienes alguna duda ya sabes, puedes contactarme. Por ahí a veces me tardo en contestar, pero siempre contesto eso. Sí, siempre contesto. Y bueno, si este pequeño video te gustó, regálanos un like. Gracias a los que nos comparten en sus redes sociales. Muchas gracias, de verdad. Estamos creciendo bastante. Y también como siempre, si te gustó este pequeño video, te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal. Y yo los veo en el siguiente video.